Perfecto Isidro, pasamos a la pizarra táctica para intentar explicarle a los aficionados pues algunas connotaciones tácticas de este apasionante once titular que saca hoy el míster chileno. Yéndonos a la pizarra, se podrá ver cómo la parte de atrás tiene la variante que ya habéis comentado vosotros de Félix. Algo que es interesante para acompañar a Luis Felipe. Veremos si, junto con Luis Silva, mantienen esa consistencia que en los últimos partidos el Betis ha tenido bastantes dudas, hay que recordar que venimos de esa derrota ante Atalanta y hoy la seriedad debe ser la manera de jugar junto con la contundencia. Los laterales, tanto por derecha como por izquierda, Zabalí seguramente hoy tienda menos a subir y Álex Moreno, la gran duda, ¿dónde querrá el míster chileno que se coloque? Si de extremo porque Canales abandone la banda y le deje el carril o como lateral puro intentando, por lo tanto, que Canales no tenga que trabajar tanto hacia atrás. Y hemos puesto este rectángulo verde ahí en medio, junto con las bandas en amarillo. Ese rectángulo verde es la clave del partido porque necesitamos que uno de los dos centrocampistas, o bien Guardado o bien William, estén siempre posicionalmente en ese rectángulo. Es por ahí, donde luego veremos el análisis del Atleti, pero es por ahí donde Valverde siempre deja uno o dos futbolistas con total y absoluta libertad por delante del centro del campo. Y luego Fekir con libertad y un extremo puro como Luis Enrique. El momento de Luis Enrique, importante, si va a estar más tiempo atrás trabajando con Zabalí, perdemos un jugador en la parte ofensiva. Por lo tanto, esperemos ver la versión más ofensiva del brasileño, que podemos pensar que porque trabaja hacia atrás está dando pasos hacia adelante, pero su trabajo es ofensivo. La idea es que esté el mayor tiempo posible en campo rival. Y luego el punta, atentos a esta pequeña franja rosa que hemos puesto, porque la pareja de centrales del Atleti abre mucho su juego, deja mucho por carril interior. Si el Betis es capaz, como viene haciendo en los últimos partidos, de generar superioridad en ese rectángulo, seguramente Isidro tengamos más opciones de buscar el disparo de media distancia. Hoy clave ante un equipo como el Atleti, que luego veremos en profundidad, pero que tiene una palabra por encima de todas, velocidad. A ver, velocidad.